Ya lo sé, que te van a sobrar los pretendientes, ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé Y cómo eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas te sientes sola Y si te sientes solita, y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama, yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita, y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama, yo te puedo hacer pasar un rato agradable Si algún día te sientes sola, no lo dudes, llama En cualquier día de la semana No me importa si es de noche o día En cualquier momento cuentas con mi compañía Si te sientes sola, no lo dudes, dale, llámame Que algo bien loco entre los dos podemos hacer Yo soy tu amigo y eso tú lo sabes muy bien De pronto en algo yo te puedo comprender Si te sientes sola, no lo dudes, búscame Y si te sientes sola, no lo dudes y háblame Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Que ese entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Que ese entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo, si me necesitas Yo seré tu amigo, cuando te sientas solita Dale cuenta conmigo, si me necesitas Yo seré tu amigo, cuando te sientas solita Y como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas, te sientes sola Y si te sientes solita, y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Andy Rivera, Andy Rivera, la nueva era Y yo bache y el high, romantiqueo también hay